Los miembros de la ANEP denunciaron un fraude electoral en las recientes elecciones del Consejo Nacional del Salario Mínimo. Siguen utilizando la matonería institucional en contra de la ley, siguen utilizando el fraude para realizar procedimientos. Específicamente nosotros hoy denunciamos todas una serie de irregularidades, ilegalidades y arbitrariedades que se dieron en la elección del Consejo Nacional del Salario Mínimo. Protestáis bajo vuestra palabra de honor. Mientras tanto, la ministra de Trabajo juramentó a los cuatro representantes de los trabajadores que resultaron ganadores en las elecciones del lunes pasado. El gobierno defiende la legalidad del proceso. En primer lugar, hay que demostrar primero cuál es el fraude. Este Consejo de Salario Mínimo está actuando bajo la legislación que le corresponde. No hemos hecho ninguna modificación. La ANEP acusa al gobierno del FMLN de pretender tomar el control de la institucionalidad de la instancia tripartita. El Ministerio de Trabajo hizo una manipulación institucional en la elección. ¿A qué me refiero? Específicamente la elección fue manejada a través de un instructivo que ya van a detallar nuestros representantes acá presentes, un instructivo que no fue autorizado por el legislador. La ministra calificó de irresponsables a los miembros de la ANEP. ¿Cuál es el punto? Bueno, estos señores representantes laborales siempre fueron aliados de ellos. Ya no se podían distinguir si eran o no trabajadores o siempre eran, digamos, asumidos como la ANEP, porque las decisiones de este ajuste al salario mínimo fueron siempre discrecionales. Los representantes de los trabajadores advierten que defenderán el proceso ante la posibilidad de que la ANEP quiera tomar acciones en contra de los resultados en la elección del Consejo del Salario Mínimo. No somos enemigos de la empresa privada, que quede claro. Podemos discutir, podemos negociar, debemos dialogar. Sabemos que los tres sectores que se representan en el Consejo Nacional del Salario Mínimo son importantes. Lo cierto es que hoy por hoy esta instancia tripartita conformada por el gobierno, la empresa privada y los trabajadores comenzará a funcionar con marcadas diferencias. Balmure Barrientos, Telenoticias 21.